En un momento regresamos, como hay respuestas para ustedes, estamos en signo peso. Ahora, en el caso de que no es por atraso en el pago, sino simplemente que se tumban una torre de energía, no sé, de la guerrilla y se va a la luz. Pues en esos casos sí es fuerza mayor. Ah, bueno, hay dos. ¿De dónde sale la formulita? David, de mí, muchas gracias. Espero con un nuevo tema sobre economía doméstica y finanzas personales. Háganos llegar sus inquietudes a nuestro correo signopesos.com. Los espero el próximo martes a las 8 de la noche con toda la actualidad económica del país. Hasta entonces. Amén.